Pues estoy aquí viendo la peana de la imagen antigua de San Pablo en San Pablo Coapan y pues dice así que se compró esta imagen de San Pablo en Tenampa al señor José María Mesa siendo alcalde municipal el señor Bartolomé Guevara y juez de paz el señor Miguel Estrella en 8 de febrero de 1883 consta su precio en el recibo de 25 pesos que maravilla señoras y señores y bueno les voy a enseñar la imagen que tiene 139 años y es la que se veneraba desde ese tiempo aquí en San Pablo Coapan es muy pues una talla muy fina muy bien hecha están viendo sus manos un poco deterioradas y el traje es muy bonito los buenos San Pablo que se venera aquí en San Pablo Coapan estamos a unos días del día grande de su fiesta patronal pero ya es la novena de San Pablo Coapan bendiciones señoras y señores gracias y gracias vamos y